Seguimos, seguimos. Los repúblicos somos inmortales. Exactamente. Insumergibles, incomprables, ¿qué más? Flotamos como los, digamos, como los submarinos. No nos hundimos, pero estamos por ahí abajo esperando el momento de emerger. Nosotros vamos a dar mucho que hablar porque haremos cosas que no son ninguna sorpresa. Esperando que despierte la sociedad venezolana. Un buen día de esto. ¿Cuándo es que despierta, por cierto? Cuando toda esta maraña de intereses, todos bastardos, todos de ladrones y bampones de la política, se derrumbe. Una cosa parecida a Argentina. No va más. Y entonces surge gente como el amigo Vilei, y eso nosotros representamos esa opción. Una opción distinta a todos ellos. A todos. Gobierno y oposición. Entonces ese será nuestro momento. ¿Cuándo? No sé. Hay que estar disponible para que, y no estoy hablando de unas elecciones, estoy hablando de una crisis política mayor que ponga en discusión el liderazgo de este país, nuestro, perdón, en sintonía con esta crisis general de los liderazgos, que deberá hacer emerger otra clase política. Nosotros somos de la nueva clase política, no de la vieja. Y si alguno de nosotros debemos estar o no estar, ya lo decidirán los que en sus manos tengan la dirección, llamémoslo así, cultural de la sociedad en ese momento. La cultura empieza por la política y nosotros somos parte de esa lucha, de esa batalla cultural, por nuevas formas políticas, por nuevas maneras de concebirlo liderazgo. Y estamos abiertos. Me hablan de mucha gente que yo ni siquiera conozco. Y están asociados a los repúblicos de una manera honesta, digamos, porque aquí no hay ni premio, ni real, ni puestos, ni nada. Hay un puesto de lucha, sencillamente.